El nombre de Burger, como es conocido en Estados Unidos, en realidad es un nombre despojado del original que es Hamburger. Y es que este se derivó de los filetes de Hamburgo que fueron introducidos a América por inmigrantes alemanes. Solamente en el continente americano se consumen 60 mil millones de hamburguesas en un solo año. Y chécate estos datos, solamente si juntamos las hamburguesas normales con las hamburguesas con queso, esto representa el 71% de la carne servida en los hoteles comerciales de Estados Unidos. Si todas las hamburguesas que consumen los latinoamericanos en un año se organizan en línea recta, le darían la vuelta al mundo 45 veces o más. Como te podrás dar cuenta, el día de hoy vamos a hablar de las hamburguesas y eso no significa que prefieren las hamburguesas que los tacos. Llevo 10 años haciendo la ruta de la garnacha. Pero el día de hoy nos vamos a echar una hamburguesita, como no. Obviamente estamos en la Ciudad de México y como te había dicho, mira, Estados Unidos popularizó y de hecho lo volvió comida rápida las hamburguesas. No por nada se han hecho películas y un montón de documentales sobre lo que pasó con McDonald's y todos los restaurantes de comida rápida que sirven este platillo. En México yo creo que no era la excepción. Aquí también amamos desde las hamburguesas al carbón hasta las hamburguesas de franquicia, las hamburguesas de sucursal. Pero el mismo Estados Unidos ha querido revolucionar esto. Donde cadenas de hamburguesas se han vuelto significativas y muy representativas dependiendo donde se encuentran. Por ejemplo, si vemos del lado de California tenemos a In-N-Out que es una leyenda, grandes hamburguesas. En el lado de Texas tenemos Guara Burger que también son unas hamburguesas con muy buena calidad. Tenemos en el lado neoyorquino a Shea Sha que también se volvió una franquicia que también llegó a nuestro país. Y mira, cada quien ha hecho postura, ¿no? Como que ya la gente en Estados Unidos se cansó de las ya muy famosas y reconocidas y empezaron a crear estas pequeñas franquicias. donde inclusive, por ejemplo, In-N-Out ha dicho que no se puede salir tanto de su rango de preparación debido a que no garantiza la frescura de su carne y de sus productos. Y eso ha logrado que no se logre expandir en todo Estados Unidos. Son sus políticas de calidad. Lo mismo ha pasado con muchos pequeños lugares. Pero, ¿qué pasa con México? ¿En México tenemos buena hamburguesa? Sí. Y te voy a presentar cuál para mí es la representativa de la Ciudad de México. Es por eso que hoy vamos a comparar Chubis contra Shea Shaq. Y ahí te van dos datos más bastante curiosos. Muchas ciudades de Norteamérica afirman haber inventado la hamburguesa. Pero se cree ampliamente que fue inventado en 1900 en New Haven. Esto en Connecticut. Y las mismas hamburguesas a menudo se conocen con el nombre de Liberty Sandwich. O sea, como el sándwich de la libertad. Y este nombre fue introducido por soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Porque querían evitar cualquier nombre alemán. Lo mejor de todo es que quedan a pocos pasos del ángel de la independencia. Entonces, si tú vienes a la Ciudad de México, vas a poder hacer también esta misma competencia. ¿Cuál es mi favorita? Al final lo vamos a decir. Es más, juntos lo vamos a decidir. Nuestro primer lugar es Chubis. Chubis nació como una Dark Kitchen en la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Dark Kitchen. Significa que solamente daban servicio para llevar. Se volvieron muy populares en la pandemia. Y a partir de ahí fue un éxito total. Ahora cuentan con sucursales y de hecho a la que vamos a ir, como te digo, queda a unos cuantos pasos del ángel de la independencia. Pues venga a engordar tantito. ¡Vámonos! Esta sucursal es de esos nuevos lugares donde a base de contenedores diferentes marcas se ponen y empiezan a vender sus productos ya sea para aquí o para llevar. Es por eso que ven ustedes un montón de gente que se dedica a la repartición de comida a domicilio. De hecho, aquí también está Fast Food, unas hamburguesas de un famoso amigo, youtuber, influencer, empresario, Luisito Comunica. Pero para ser también sincero, no son de mis preferidas y tampoco te voy a mentir. Es por eso que vamos a ir con Chubis. Aquí también está Pelican, que es un barbecue que está increíble, que están en la Santa María la Rivera, el lugar gigante. Pero aquí pueden tener también servicio para llevar. Pero bueno, vamos a entrarle. Miren, todos los pequeños restaurancitos están en cada uno de los contenedores. Si ustedes quieren Chubis, tienen que subir las escaleras. Y de hecho, miren, está Bast... O sea, sí está ganando Chubis por yo creo que un 3-1 porque de todas las mesas que hay ahorita, hay 1, 2, 3, 4 Chubis y un Fast Food. Justo ahí al fondo es donde les digo que está Ahumados Pelican, que también es un lugar que súper recomiendo. Chéquense los precios, eh. Una hamburguesa con queso, la sencilla vale $169. La especial, que esa es la que voy a pedir, la sencilla vale $199. Doble, $244. Aquí dicen pregunta por el especial del mes. Vamos a ver qué tal. Y por cierto, también tienen unas papas con mermelada de tocino que... Y unos chilitos ahí crujientes que están bien buenos, eh. Papas Chubis que son sazonadas con sal, queso americano, aderezo de ajo y mermelada de tocino. $105 pesos. Dos especiales, por favor. Claro, sencillas. Dobles, por favor. Y también dame una malteada, dos malteadas, por favor. Una de cookies y una de chocolate, por favor. Y dame unas Chubis Fries. Sí, te ofrezco algo de tomar. ¿Las malteadas no es para tomar? Alguna bebida, un cortecito. O sea, ¿hay alguien que te pide refresco y malteada? ¿En serio? Ay, güey. Ahorita tenemos una promoción en Chubis y te estamos regalando un Dr. Pepper por cada dos hamburguesas. ¿Un Kepra? Dr. Pepper. Muy bien, perfecto. Sí, dame un Dr. Pepper. Más o menos, ¿cuánto se gasta alguien si viene por persona? Por una persona son aproximadamente de $200 a $300 pesos, dependiendo de la hamburguesa que elijan. Ok. Tu orden es la número 32, con ese número te llamamos en unos 10 minutos. Ok, vale, gracias. Miren, nos dijo la señorita que por cada persona entre $200 a $300 pesos, dependiendo la hamburguesa, es lo que se gasta el ticket promedio. Yo perdí para dos personas, por así decirlo, la hamburguesa más grande con las papas más grandes con malteada y me gasté un total de $884 pesos. O sea, sí, barato tampoco, no voy a decir es comida barata, no lo es. $32. ¡Papapam! ¡Gracias! Ya tenemos nuestras hamburguesas. Miren, para empezar, ¿qué buen branding tiene Chubis, eh? La mente maestra es diseñador y se nota en todos los materiales que presentan sus cuentas, también sus redes sociales. Es maravillosa, súper antojador. Y vean, cuando yo platiqué con la mente maestra de Chubis, pues él obviamente me decía, mira, yo soy gordo y yo siempre quise que mi hamburguesa fuera así. Con este tamaño, con este sabor, vean nada más qué bonita cajita, muy bonita, muy bien brandeada. Tiene un gordito ahí en la carita que es la marca representativa de Chubis. Estas son las papas con su mermelada de tocino, cebolla, queso amarillo. Me encantan estas papas. Y vean, del otro lado tenemos ya la hamburguesa especial que justo les dije, es la más grande. Pero vean nada más, ya viene con papas que eso no lo había dicho. El precio que les dije ya tiene papas, solo no tiene el refresco. Tiene una bolsita. Estos son el chicharrón de jalapeño que me encanta. Ese es buenísimo. Poniéndolo en la hamburguesa está perfecto. Papas a la francesa ya incluidas. Y vean, ahora sí, aquí está la joya. Eso sí, si ustedes creen que no va a estar grasosa, si ustedes creen que no va a estar gigante, si ustedes creen que esto no tiene un montón de calorías, están muy, muy equivocados. Muy buen pan, muy buena carne. Y vean nada más, acompañado de una malteada también. Tremendo paquete. Donde empezamos este año y si ustedes querían bajar de peso, híjole, una disculpita porque justo estos videos no van hacia lograr sus metas. Pero no se preocupen, miren, ya en diciembre ahí es cuando ya lo empezarán a bajar. Vean nada más, tremenda hamburguesa, es doble. Miren, yo los conocí hace varios tiempos, ¿eh? Y la preparación, la carne, el sabor, el pan, todo, todo lo hacen con mucho amor. Lo hicieron con un pequeño sueño. Crecieron de la nada. Esta, para mí, es la bandera de la hamburguesa en la Ciudad de México. Una chulada. Además, tiene todo lo que pedimos los gordos cuando queremos una hamburguesa. Que esté grande, muy buena carne, muy buen sabor, rasosita. Que lo que pagaste, digo, creció mucho el precio por las papas también. O sea, este, digamos que es el tope de las cosas más caras de chulas. 199 es la más barata y de verdad te va a dejar con un buen sabor de boca y te vas a llenar. Que muchas veces es lo que dices, híjole, pagué mucho y realmente no comí tanto. Y no olviden esos chicharroncitos, ¿eh? O sea, están muy picantes, pero el sabor que le da a la hamburguesa, está muy picante eso. Eso sí. Lo que más celebro de estas hamburguesas es que mucha gente piensa que no hay buenas hamburguesas. Mucha gente piensa que se van con las ya comunes y norteamericanas, ¿no? Los estadounidenses, mejor dicho. En México se hacen buenas hamburguesas. El crecimiento, el amor y lo que ha hecho Chubis para Ciudad de México, para su marca, para todos los gordos, es increíble. Y estas papas Chubis se parecen mucho. Obviamente la inspiración viene de las In and Out del Animal Style, que es como se le conoce allá. Unas papas que tienen mucho sabor y esa mermelada de tocino hace que... Va a ir directo a tu colesterol. Eso sí. Este es un nivel de que tu reto de bajar de peso este año, este nuevo año, no va a lograr, ¿eh? No va a pasar. Oigan, y no he hablado de las papas, ¿eh? Honestamente, sí, les tengo que decir que mis favoritas en, digamos, una franquicia ya mundial, sí es Five Guys. Esas para mí, de hecho, también las hamburguesas para mí son el tope más grande. Pero de Chubis, ahí está bajito, ¿eh? Papas, la verdad, bastante bien. Nada comparadas a cualquier otra de sucursal de franquicia. Nada comparadas. Muy buena papa, muy buena hamburguesa, buena malteada. Las papas Chubis sí están de muy gordo, la verdad. Obviamente, vean, pues, el tipo de sucursal, ¿eh? Esta sí tiene todo el diseño, de hecho, tiene muchas, pues, cositas new yorkinas, que es de donde nació esta marca. Aquí el precio de la Shake Burger, la hamburguesa con queso, vale la sencilla 108, la doble 174. Nosotros vamos a ir igual, ¿eh? Vamos a pedir la más grande con más ingredientes, al igual que el Chubis, para que sea exactamente igual. Y lo mismo con sus papas, y la malteada, como ño. Vean, de hecho, también tienen souvenirs, una playera de la Ciudad de México, y bolsita, ¿eh? Que tiene un loguito del ángel y un CDMX. Y vale 260 la playera. La bolsita, o como ahora le llaman, tote, 280 pesos. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la hamburguesa más grande que tengas? La Shake Stack, doble. Esa, ¿cuánto vale? Esa la tenemos en 216. 216, dame dos de esas, por favor. Ok, ¿algo más? Papas, todos juntos, viene por paquete, ¿cómo es? No, pues, que manejamos combos. Dame, entonces, dos papas. ¿Tienes papas como especiales? Pues, pueden ser, tenemos, manejamos ese tamaño de papas, solamente es un tamaño personal. Pueden ser con queso o queso tocino. Queso tocino, por favor. Malteadas, ¿tienes chocolate? Así es, contamos con los sabores clásicos, chocolate, vainilla, caramelo. Dame chocolate y vainilla, por favor. Ah, ¿tienes cerveza, verdad? Así es. Dame una cerveza, por favor. Oigan, aquí nos dieron para saber cuándo ya está nuestra hamburguesa. Y obviamente, pues, se nota, ¿no? Aquí hay muchísima, muchísima gente. Está, pues, prácticamente a un 70% de lleno este lugar. Y otra cosa, aquí venden cerveza, ¿eh? Eso también es un plus si te gusta la cerveza. Y nosotros, en total, nuevamente pedimos la hamburguesa más grande, con las papas tocino, queso. Dos malteadas. O sea, que si vienes con alguien, yo me gasté, obviamente, lo más grande de todo, 991 pesos. Aquí salió un poquito más caro y eso que no pedimos papas. O sea, las papas solamente es por aparte y no pedimos las papas chubis, por así decirlo, las animal style. No sé cómo llamarlo, pero aquí nos faltan las papas, pero aquí pedimos cerveza. Oigan, y aquí también hay agua natural, esto es gratis. O sea, tú llegas, hay un pequeño grifo ahí, te sirves tu agüita y esa sí no te la cobran. Miren, aquí tenemos una pequeña barrita donde vamos a poder agarrar nuestros popotes. Si queremos tenedor, si queremos cuchillo, si queremos katsu. Miren, vamos a empezar por el tamaño de las papas. Esta papa es un corte ondulado y las más parecidas a estas papas chubis, pues es esta, que es con queso y tocino. Uno tiene la mermelada de tocino que tienen aquellas y el tamaño, pues es más pequeñito. Vamos a probarlas. Además de que también tiene en sí como un diseño más discreto estas, ¿no? Todo, todo. Vean los empaques, es un poco más discreto. Solamente aquí tenemos un pequeño mantelito que tiene, pues, dibujitos de hamburguesa, de refresco, de una botella. Pero en sí es un poco más discreto todo, todo el diseño que tienen aquí. También en las papas está este diseño, pues, muy, muy, muy discreto. A ver. Son buenas. Mi gusto están con chubis. ¿Por qué? Porque el sabor que da la cebolla caramelizada, esta mermelada de tocino también, a mi gusto, le da más así de, ¡ay! Es un sabor más potente. Sin embargo, estas están bien. Están bien. Hasta ahí. Vámonos con la hamburguesa. Miren, nosotros pedimos la que tenga más ingredientes. Y creo que es justo aquí donde ustedes ya también van a estar de acuerdo conmigo, en donde vean el tamaño de la hamburguesa. Que justo lo habíamos, lo habían nombrado, ¿no? Bueno, cuando pagas esta cantidad de dinero por una hamburguesa de este tamaño, pues, normalmente uno siempre se queda, pues, un poco con el corazón roto, ¿no? Como que dices, ¡híjole! No me llené. Voy a tener que comerme todas las papas. Como que dices, de aquí salimos a otro lado. Porque, pues, está más pequeña, vean. Esta viene con lechuga, jitomate. Eso sí, los ingredientes por dentro solamente es una carne y tiene un champiñón relleno de quesos. Y este mismo champiñón, que es un portobelo, va capeado, va empanizado con dentro, con todos los quesos, para formar esta hamburguesa. Pues, provechito. El portobelo le da un sabor muy bueno a la hamburguesa, ¿eh? Eso sí. Y la carne, así, solita la carne, porque sí cambia el sabor cañón. Bien dicen que el amor entra por el estómago y por los ojos. Y, pues, ustedes, ¿qué digan? ¿Con quién se enamorarían más? Mi corazón está a unos cuantos metros de aquí. Yo sí le voy a churrir. Lo que sí les puedo decir es que en malteada, creo que sí gana Shea Shaq. La malteada se siente más cremosa, con más helado. El sabor del chocolate como que envuelve toda tu boca con esa cremosidad. Y, pues, sí, creo que me gustó más aquí, ¿eh? Oigan, y de las cosas que uno siente en el corazón, y, pues, es como rara la sensación. Su mamá, el joven Bernardo Jiménez, se acercó y me dijo, oye, fíjate que mi hijo acaba de fallecer y le gustaron un montón tus videos. Híjole, donde quiera que estés, Bernardo, te mando un fuerte abrazo. Y pronto nos veremos por ahí. Pronto nos veremos por ahí. Y a su mamá, qué linda. Híjole, pues, te mueve el corazón muchísimo. Esperen, yo voy a seguir insistiendo, ¿eh? En México tenemos todo. Hasta hamburguesas y les competimos a los mejores. Mucha gente ama esas hamburguesas, sobre todo en Nueva York. De hecho, ustedes seguramente han visto un video en Nueva York probando estas hamburguesas. Pero aquí en México tenemos buenas, muy buenas hamburguesas. Como les dije, miren, íbamos a decidir juntos cuál era mejor. Creo que se nota mi cara. Creo que se nota el tamaño. Y creo que se nota el sabor. La verdad que sí. Y con un video así también sabes que te das cuenta cuando las cosas están bastante ricas. El corazón se queda en la Ciudad de México. Y digamos que no por una súper goleada. Pero la verdad, un 4-1 favor Chubis se lo ganó. Así que bien ganado, bien jugado. Y aquí en la Ciudad de México tenemos nuestro estandarte, como en muchas partes del mundo, de nuestra mejor hamburguesa. Y esa es Chubis. ¿Tienes otro competidor? Ponlo en los comentarios y también lo vamos a comprobar. Yo soy Lalo Villar. Nos vemos en el siguiente video. Y lo mejor de todo es que pasas al Ángel de la Independencia, te tomas tu foto, a dos calles está Chubis, pero Shay Shack está en la esquinita. Así que tú decides a dónde ir a comer. Yo solamente digo la realidad de las cosas.